Para definir una ruta de cómo el sistema de salud puede enfrentar a la pandemia por COVID-19 de forma inmediata y a largo plazo, el gobernador Jaime Rodríguez Calderón pidió el apoyo del Consejo Nuevo León. Durante la sesión ordinaria del Consejo celebrada en Palacio de Gobierno, el mandatario estatal reiteró que la sociedad debe dejar de relajarse a fin de evitar un aumento crítico de casos y fallecidos, así como el colapso del sistema sanitario. No queremos llegar a los números que teníamos en el mes de junio, julio, si no estaríamos tomando decisiones como lo está tomando Francia, Italia, España o Alemania, el mismo Estados Unidos. Si nos adelantamos, y aquí el doctor de la O tiene, y le pediré a Jesús, si lo autoriza el Consejo, que tengan una reunión de nuevo con los consultores de Mackenzie, se reúnan y de manera inmediata nos tengamos una ruta emergente, una ruta emergente que pueda basificar no solamente la edición del sistema de salud, tenemos que acompañar al sistema de salud con una visión de mediano y largo plazo, pero de manera inmediata. Después de presentarse el avance en la revisión del plan estratégico, el presidente ejecutivo del Consejo Nuevo León para la Planeación Estratégica, Eduardo Garza T. Fernández, destacó la gran participación ciudadana y de las instituciones, tanto en las mesas de trabajo de inicios de año como en la reciente consulta de borradores del documento final, cuya publicación se prevé a inicios del próximo año. Durante la sesión, la presidenta de la Comisión de Desarrollo Humano del Consejo, Marta Herrera, presentó una propuesta de apoyo con tabletas electrónicas y tarjetas de conectividad a 2.000 jóvenes de educación media superior para evitar su deserción. Además, informó que se contempla un programa de tutoría de jóvenes para apoyar a quienes están en riesgo de abandono de estudios y realización de webinars con charlas motivacionales para superar esta contingencia. Con información de Mireia Díaz, para Noticias 28, Nayeli Cázares.